El corredor que va del Parque Nacional Cañón del Sumidero hacia la Reserva de la Biósfera El Ocote es uno de los 12 complejos a nivel nacional que forman parte del proyecto orientado a fortalecer la resiliencia de los ecosistemas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas impulsa el proyecto para proteger la biodiversidad amenazada por el cambio climático. Mejores mecanismos para enfrentar la problemática. El otro elemento es el socioeconómico, es decir, trabajar con las comunidades para poder generar acciones y alternativas que permitan que también a través de sus actividades las comunidades puedan tener esa capacidad de poder adaptarse a estos cambios. La otra parte es la ecosistémica, es decir, tenemos que trabajar también en salvaguardar la biodiversidad a través de la protección y conservación. Por sus características, este proyecto es único a nivel nacional y busca asegurar la integridad y funcionalidad de los ecosistemas, mejorando la eficiencia en el manejo de las áreas naturales protegidas. Revisando la implementación de este programa, yo creo que es una garantía de calidad y de eficiencia en el manejo de los recursos. Los recursos no llegan a la CONAM, llegan a PNUD, que es el que directamente los ejecuta en coordinación con nosotros. Pero todo el recurso internacional que llega de este Fondo Mundial para la Naturaleza baja a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se espera desarrollar un programa de adaptación para la región, Selva Soque, Cañón del Sumidero, con un programa identificando los objetos de conservación, identificando metas a corto, mediano y largo plazo. Durante cinco años, este proyecto será ejecutado en complejos que contienen 17 áreas naturales protegidas en 12 diferentes ecoregiones, enfatizando rasgos como zonas de alta biodiversidad y vulnerabilidad. Con imágenes de Freddy Velázquez para 10 Noticias, Amelia Gómez. Gracias por ver el video.